Música Que me conocí por las veces, yo tenía 16 Y ahora que tiene 26, tengo un video nuevo Que a nadie le da ver Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarraque de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarraque de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Déjame empezar cuando yo quiera Aquí no mandas tu silencio Presta atención bandolera Hoy es mucho placer te senté En la cama seré tu juez Voy a enseñarte el placer si te pegas Voy a buscarte el poder Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas Esta noche me ando ya En la cama rojo yo Esta noche me llamo a mí Solo me quedo de la cuenta que no es nadie como ella Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarraque de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey Amarraque de la cama con Grey Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Siempre me alucía pa' que todo el mundo la vea Que ella es la más bonita de todas sus amigas Modelito de par de videos Siempre está pendiente al pichueo Y sin dinero no le puede ganar Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ya se ve Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ya se ve Lo vuelve loco con su pipe Amarte a ti que quince mil en tete y nalga que alguien explique Me escribiste chante pa' que se lo dedique Lo es pegajoso que el estilo tiene chique Y no tienes dinero porque ya no va a verlo Videos de Youtube que ya tiene un catálogo El billet digital y el de su amiga con el análogo No soy tu cojito en la disco dale mátalo Porque tú, tú, estás crecida Desde que te hiciste lastimza todas por días Porque tú, tú, estás crecida Desde que te hiciste lastimza todas por días Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ya se ve Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ya se ve Me hipnotiza bailando y simulando Siempre me chequea para ver en qué ando Me va tranquila la vas a pasar bien Y en mi cama te espera los billetes de cien Mira lo que usted quiera a su manera Tenta la etapa favorita la llevo en mi cartera Compra lo que quiera y dime Si yo te doy lo que tú me pides Me gusta el paladureo y no hay quien la para Siempre con sus amigas lo que quieres en brava Busca como tolarse para entrar al VIP Porque a ellas le dijeron que me vieron por ahí Sentí un selfie conmigo para sentílo en Instagram Y se quedó pendiente para ver todos los likes No la tengo oligida Ella se reía La que la mire seguro le ve envidia Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichuriar La que la mire seguro le ve envidia Tiene corte de calle pero luce elegante Esa es mi nena que le gusta fichuriar Ayer me besé si no podía esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borrócate Que no te acuerdas de esa noche Y borrócate Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Que los tragos quisieron estar con su cabeza Que ella con mi quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su vez Que los tragos quisieron estar con su cabeza Que ella con mi quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su vez Y le dije un momento tómate un trago Y cuando te borracha vamos a ir casando Vamos me sorprendió cuando sobraste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma no pasa nada Enluqueciste pero no nada Pedí a ser rico y te pisaba en la escalera y en el suelo Y no me pasa nada con apoyar la tranquilidad Estar solo en parte como me conoce la tranquilidad Y tú como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientras te pude Y tú como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta En la cara y no mientras te pude Dime si cuando despiertas en tu cama Piensas en mí y en mi nombre al que llaman Dime si te acuerdas por cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Buscándote a ti Adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Y no comparte cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Y aquí te sigues esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Pues sigues enganjando Sé que me estás amando Que estoy olvidando Que estoy olvidando Dime si cuando despiertas en tu cama Piensas en mí y en mi nombre al que llaman Dime si hoy te hace la muerte a la mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dios Si tu marido no te quiere Quiere Baby Mejor toda levanta Porque esta noche si se bebe Baby Nos vamos antes que el sol salga Y yo sé que esta noche si no faltan Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche si se bebe Baby Nos vamos antes que el sol salga Nos vamos antes que el sol salga Y yo sé que esta noche no faltan Si tu marido no te quita cariño Yo estoy pa' darte Ya me estás en el cierre Vete que me voy a sacarte Dime que ya no seguiste un cuido Vuelve en el mason Y va a punto de la doble a pegarte las emociones Y te vas conmigo Apágate el ser Esta noche vas a volver a nacer Cuando los dos son de Jairo Me retrepe Y se desinvacione Mientras yo disfruto de todas tus operaciones Así que mamá Hoy yo quiero matarte Y empezar a meter al territorio en todas tus partes Porque Hoy yo quiero matarte Tú vas a ver que la receta del suelo va a enviciarte Solo si te atreves que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle dura No se puede, sigamos en secreto Pa' que no te celebre Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que en esta noche tú te atreves Porque Lo hacemos despacio Y la botella aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Y yo sé Que en esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tanto Tienes el nene que te toman teniendo bien Que tú te vas y que no lo quieres a él Y mejor conmigo quédeme decirle que tú estás bien dura Si te notas, lo hacemos despacio Besando tu boca Y no tenemos ganas Que tú con cuerpo chocan Cuando te miro se te notas Esa no está bien loca El negrito El negrito voit El negrito jeje No te quiere Jierpe Baby, por qué la luna levanta, por qué la noche sí se ve, baby, nos vamos hasta que el sol salga, yo sé que esta noche toca bebé, bebé, por qué sin las botellas aquí no faltan, baby, por qué esta noche sí se ve, bebé. Baby, nos vamos hasta que el sol salga, yo sé que esta noche toca bebé, 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 por qué sin las botellas aquí no faltan, de un familia, de un familia, de un familia que toca bebé, bebé. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Ay, na, 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 tranquilícese J Balvin, the business man, que la calle a nadie Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilí Mosti, boom nene, que la calle a nadie Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business, one, two, three, let's go Infinity Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi puerta, la hondale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi puerta, la hondale Vamos a pegarnos como animales Bring me To la noche, lo que viene y como lo quiera Quiero que se transforme y que saque a los de fiera Irrita como tú quieras, reggaeton que te quema Valemos toda la noche que yo corro con lo que sea Vente, te quiero perderme En tu mundo de pasión, trayémonos la mente Déjame acadechar tu cuerpo tan caliente Déjame sentir en tu piel como se siente Y si te entregas más, más tengo para ti Reggaeton, más trabajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo Ven, devórame con mi cuerda Vente, lejos te observo y quisieras que te hacía cara Si te quisieras, mami, ven conmigo a la pasara Suéltate el pelo Desbóca que saca facial la modelo Ven, ven que te invito Hasta el infinito, hasta tu noche la mejor Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales D-D-D-D-D-Y, go Dale movimiento, dale tanto Ven, enalo rápido, ponle slow Se pone dulce, no cuando lo vaya con slow Rompete a la zona y lo bote show Cuando te combino un partero con la mañana de humor y quipsy Hay muchos piquetes para la nena, estamos en ching Alguien va parando, go, go, difícil Ninguna se salva cuando trae el misil Queden, 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 queden pa' ver lo que pasa Queden, 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 prueba la fiesta De casa, zumba y arrasa, ma aprende y pasa Yo roto, muy exploto la casa Y dale movimiento, dale tanto Ven, enalo rápido, ponle slow Se pone dulce, no cuando lo vaya con slow Rompete a la zona y lo bote show ¿De qué tú eres así? Los quitos me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de ti Ya ni como ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo A ti me tienes como un enfermo Nuevamente te tengo Me acerco y aprovecho el momento Y dedico pa'l oído bien lejos Y si te gusta reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom, boom Del bajo cuando azota Pégate a mi cuerpo No te hagas la loca y baila Tú no eres una santa Como te gusta el dembo Y el reggaeton te encanta Entre tú y yo No miremos, bebé, reloj Si tomas este servidor te invita Y ya yo sé lo que tú necesitas Siempre que bien te quedo a ti Eso es tan linda Bella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos Que la noche no se va a acabar temprano Siente y mírame ese calor humano Anda escuchándonos con cualquier fulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte en la hoja Más allá de darle un par de copas Tú haces que me lleve la nota En la gama me agotas Cuando te mueves así Bailando Sigue rozándome así Guayando Cómo te brilla la piel Sudando Sigue así Que me estás descontrolando Tú andas sola También ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me gusta tanto que siempre a dejar bailo contigo hasta morir Y yo estoy aquí serviendo y loco por tenerte Tu boca me llama, me pide que te beses Tú eres la única que me hace morir Te ganas, usted se suelta el pelo cuando baila y me enloquece Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale, 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 Reggaeton Reggaeton